Ilusión, nervios y mucha satisfacción, la que da el trabajo bien hecho. Una emoción que comparten los alumnos y los profesores de la recién graduada quinta promoción de enfermería de la Universidad de Alicante. Es un buen año porque además la promoción que ha salido ahora es muy buena, no porque esté yo ni mis compañeros, pero estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Súper contentos con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que nos llevamos, amigos, compañeros, todos los conocimientos que tenemos. Y súper contentos de estar en esta universidad. Ha sido bastante emocionante el recordar que fueron ellos los primeros, además, a que les impartí mi primera clase de fisiopatología también. Y claro, me he graduado, o nos hemos graduado con ellos. No sabemos qué vamos a hacer en el futuro, pero desde luego ha sido bastante fácil, con la colaboración de todos y, bueno, encantado de haber contribuido al desarrollo de la facultad. Con el acceso al mundo laboral como prioridad, los recién graduados no pierden de vista la importancia de seguir formándose para avanzar en la profesión. Yo al menos voy a estar buscando trabajo y hasta que encuentre, y aunque encuentre, pues seguir formándonos, porque es algo súper importante. Pienso que el futuro es una especialidad y posteriormente pues opositar y acceder a mejores posiciones. Que mucha gente de fuera está viniendo a estudiar aquí y que nada, que se animen a seguir viniendo. Y nada, en el mundo laboral pues está un poco difícil, pero poco a poco. Voy a empezar a buscar trabajo para este verano y luego a partir de verano seguiré con la formación. No sé ya si máster o directamente para las oposiciones, que son el año que viene, pero la intención es seguir, estar renovándonos continuamente, para no quedarnos atrás. Muchos tienen en mente la idea de opositar para conseguir un puesto en la sanidad pública, pero no es la única opción. Fuera del sistema público, el enfermero puede ser autónomo, puede ser empresario y que desarrolle la profesión hacia todos los campos competenciales que nos corresponden. El grado de enfermería de la Universidad de Alicante ocupa el primer puesto en el ranking de empleabilidad en España. Toda una garantía para el futuro profesional de estos 200 nuevos graduados. El grado de enfermería de la Universidad de Alicante